Hey, hey, ha, ha, uuuh Fiyi, dichos me pepe el barrela Joven a esprila Sele, 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 yo I'm the king, ya Ha, sell yo fat Sell yo fat, fat Oh man caray o que a ver no mano Oh mystic booty Son man caray o ropa pa' festa Oh mystic fuji Son man caray o que a ver no mano El Misti Curi El Misti Curi El Misti Curi